¿Qué pasa con los hospitales de clínicas? ¿Qué pasa con los hospitales de clínicas de clínicas de clínicas de clínicas de clínicas? ¿Qué pasa con los hospitales de clínicas de clínicas de clínicas de clínicas? ¿Qué pasa con los hospitales de clínicas de clínicas de clínicas de clínicas de clínicas? ¿Qué pasa con los hospitales de clínicas de clínicas de clínicas de clínicas de clínicas de clínicas? ¿Qué pasa con los hospitales de clínicas de clínicas de clínicas? ¿Qué pasa con los hospitales de clínicas de clínicas de clínicas? ¿Qué pasa con los hospitales de clínicas? ¿Qué pasa con los hospitales de clínicas?